Somos una empresa que nos dedicamos a hacer aplicaciones en la nube. Tenemos oficinas en San Francisco y aquí en Sevilla, en España. Las cosas que hemos hecho muy bien, ser uno de los primeros en ver que la nube iba a despegar. Nosotros vimos muy temprano cuando la gente creía que era un juguete, que eso no iba a ir a ninguna parte. Siempre estaba metido en cosas con la informática, cacharreando con ordenadores desde que era bastante chiquitito. No quería estudiar solo informática, sino que quería estudiar la informática aplicada a algo. Estuve trabajando unos cuantos años en Estados Unidos y fue ya cuando me volví para Sevilla para crear lo que hoy es Bitnami. Fue resolviendo un problema que tenía yo. Estaba usando una serie de herramientas en las empresas en las que estaba trabajando que yo creía que estaban muy mal hechas y costaban mucho dinero. Pensé que yo, esto tendría que hacerle a alguien bien y como no lo hacía nadie, digo, bueno, yo puedo hacer mejor que estas otras empresas. Al principio era yo solo en el salón de mi casa, no tenía garaje, era el salón de mi casa. Es como una empresa americana que le han cogido un ovni, se la ha llevado y la ha trasplantado aquí a Sevilla. Los clientes, la gran mayoría están en Estados Unidos, en Norte de Europa, Reino Unido, Australia, pero en realidad los tenemos por todo el mundo. Clientes que la gente pueda reconocer grandes, pues las grandes compañías de class computing como Amazon, Google o Microsoft, son todos clientes. Mi madre lo que quería, como todas las madres, que hicieran las oposiciones y tuvieran un trabajo estable. Me gusta mucho correr y luego hago una cosa que se llama Jiu-Jitsu brasileña y a mí es lo que me ayuda a compensar todo lo que es el estrés de trabajar mucho. Mi mujer también es emprendedora, entonces, bueno, pues me entiende, tenemos que trabajar mucho, pero luego también intentamos ese tiempo que tenemos para nosotros, pues disfrutarlo al máximo. Tengo la familia, tengo Big Nami y mi sueño es seguir creciendo.